Mi nombre es José Gregorio Nieto, soy violonchelista, marquisimetano, formado en el sistema de orquestas. Y participé en el concurso Río Chelo Competition, que se llevó a cabo en Río de Janeiro. El concurso está hecho en homenaje al maestro Héctor Villalobos. Yo supe del concurso por un correo electrónico de unos amigos chelistas y bueno, decidí enviar el DVD con las obras que habían dado como opciones. Y bueno, fui aceptado, recibí la noticia de que fui aceptado dentro del concurso. Hicieron una notificación a los primeros 18. Para llegar ahí tuve que pasar primero por la primera etapa de eliminatoria, después por la semifinal y ya luego la final. Pero no, confiado nunca estuve. Siempre uno se pone nervioso y a veces tiende a dudar de lo que uno está haciendo porque no es lo mismo tocar para disfrutar y para que otros disfruten a tocar cuando sabes que hay una mesa con unas personas que están calificadas y todas están tomando nota de cualquier error o cualquier acierto. Hasta ese momento todavía no lo podía creer. Yo siempre estoy estudiando, siempre estoy trabajando, pero a veces uno no cree que esas cosas puedan pasar a pesar de que uno quiere. Y de verdad que todavía cuando recibí el premio estaba sorprendido, agradecido con Dios y con todo, la gente que me apoyó, pero sorprendido para mí. Fue una sorpresa. Dos noches después de la final ya tuve el concierto de cierre de todo lo que fue el concurso y ya fue completamente diferente tocar sin la presión de estar siendo analizado en cada una de las piezas que tenía que interpretar. ¡Gracias!